¿Qué es el motor que te invita a voltear a ver? Es un músculo imponente, musculoso. Que conforme avanza tiene ganas de devorar el asfalto y a eso le añades que es color rojo performance. Esa sensación que te produce de manejarlo al instante fue lo que nos pasó cuando llegó a autos o em el nuevo. Dodge Allenguer SRT Hellcat Whitebody. Y es que no es la primera vez que tenemos a prueba este muscle car. ¿Pero qué lo hace diferente? La versión 2019 fue presentada recientemente en nuestro país con un diseño renovado y un aumento en su potencia. Diseño atrevido Dodge Allenguer SRT Hellcat Whitebody. Conserva sus orígenes de los años 70, desde la clásica parrilla flotante hasta el diseño de faros redondeados. Lo primero que nos atrapó cuando lo vimos fue su color. El cual es muy llamativo, después sus perfectas líneas musculosas que le dan un aspecto mucho más rudo y agresivo. Esta versión incorpora detalles únicos como el cofre performance con doble toma de aire funcional, el doble air catcher con faros iluminados, un SP liter delantero y spoiler trasero SRT. Además no podemos dejar de mencionar el logotipo en los costados del gato del infierno, Hellcat, que lo identifican como la familia de muscle cars más poderosa de todos los tiempos. Al interior encontramos los asientos, tapizados en piel napa con el logotipo Hellcat bordado, cinturones de seguridad en color rojo y volante calefactado SRT en piel con logo iluminado. En tecnología, está equipado con un sistema Uconnect con pantalla de 8,4 pulgadas y dots, performance pages, todo se complementa con el sistema de sonido premium Harman Kardon de 18 bocinas y subwoofer. Con tecnología Logix 7 Greenhead, se ofrece calidad de sonido superior con un consumo de energía mínimo, aumentando la intensidad y fidelidad. Con la conducción potente, la parte que más nos gusta por fin llegó y esa fue la de subirnos a esta bestia y tratar de dominar toda la potencia que nos puede entregar. Nos abrochamos el cinturón, pisamos el freno y encendimos el vehículo. El sonido ensordecedor que produce el motor es como un rugir que indica que está listo para devorar los caminos. Cuando manejamos por la caótica Ciudad de México no lo disfrutamos mucho debido al tráfico y al mal estado de las calles. Además, con sus grandes dimensiones es un poco complicado maniobrar con él. Eso sí, en todo nuestro trayecto las miradas de los curiosos no se hicieron esperar. Seguimos avanzando para llegar a su verdadero hábitat. La carretera y en cuanto las llantas delanteras entraron y pisamos el acelerador a fondo provocando un gran rugido que nos alertaba que llegaba la hora de la diversión y saber de qué está hecho. Bajo el cofre se encuentra un motor mi V8 de 6,2 litros, el cual desarrolla una potencia de 717 caballos de fuerza y 656 libras-pie de torque a 4,800 revoluciones por minuto. Con su transmisión automática de 8 velocidades, la respuesta es rápida en rectas y es cuando más disfrutamos su descomunal potencia. Es un vehículo pensado para ser rápido, intimidante y feroz. El Dodge Challenger SRT Hellcat Whitebody 2019 con su aumento de potencia y diseño, impone respeto a su paso, sin duda un digo miembro de la gran familia Challenger, ficha técnica motor mi V8 de 6,2 litros, potencia 717 caballos de fuerza arroba a 6.000 RPM torque 656 libras-pie arroba a 4.800 RPM transmisión automática de 8 VEL, precio 1.329.900 dólares destacados 717 caballos de POTN y CA 2,472 kg peso total seguridad tiene bolsas de aire, frontales avanzadas de conductor y pasajero, de cortina y laterales, control de tracción TCS a toda velocidad, frenos ABS-D, alto rendimiento en versiones, distribución electrónica de frenado EBD y frenos de disco en las 4 ruedas.